que bueno y como dijo alguna vez Bertolt Brecht el arte cuando está bien hecho nunca es aburrido y además el teatro tiene tanto como dice siempre Graciela Araujo sana sana al que lo hace si estás aburrido por la calle anda al teatro y está vivo además es algo que uno ve respirar a los actores los ve caminar es extraordinario además está respirando el mismo como espectador el mismo aire que respira el actor totalmente, tanto que se habla de lo 3D ahí lo tenés, es todo 3D no hay forma de una figurita tanto la risa como el silencio es una cosa increíble la risa de 300 personas es una maravilla pero el silencio de 300 personas es un golpe todos sentís absolutamente todo cuando están de acuerdo cuando no están de acuerdo cuando algo los molesta el silencio es diferente o los ruiditos de los movimientos sí, se siente absolutamente todo y el actor tiene que estar muy sensible debe ser muy sensible muy permeable a todo eso que le pasa y ella últimamente le tocan cositas así siempre hace extra no más de coraje sí, venía a ser Tita en televisión Tita te siguió en un momento estuvo mucho que ver Dani Mañas pero digo, Tita estaba Tita ganó un premio Martín Fierro Martín Fierro con ese único programa es impresionante es impresionante y es cierto eso vamos a preguntarle a una señora actriz que pisó los escenarios muchas veces y lo sigue pisando ¿es cierto que cuando pisas el escenario desaparecen los dolores? por supuesto bueno, afortunadamente yo soy alguien que no tiene muchos dolores igual te esguinzaste en un estreno eso es terrible el día del ensayo general de Filomena me gincé el pie izquierdo y era terrible durante un mes y medio eso duele y trabajaba vendada con unos tacos de 10 centímetros y todos los días iba lo del doctor Furman y me metían en un aparato y después me vendaban y yo llegaba renga al teatro ahora en el escenario no se veía nada y me iba a renga pero desde entonces me quedó el temor a caminar y no voy más a Palermo y me parece que ya con estos dos años de duelo ya es tiempo de retomar tranquilamente pero todos dicen eso pisás el escenario y chao Dolores China lo decía siempre China iba toda chiquitita y China cuando hacía Eva y Victoria que nos estaba dirigiendo o sea estaba supuesta en el Cervantes de la pulga en la oreja y ella rengueaba y se apuraba y venía y se paraba atrás de todo en el teatro y cuando estábamos saludando entraba corriendo en el Cervantes y era una ovación se paraba íntegra la sala y después volvía esta renguita qué personaje otro personaje hoy sí los hay totalmente cuántas historias bueno quedó una pregunta pendiente hay que subir a cuatro artistas arriba de ese escenario y entonces con toda esta conversación que vino hay tanta gente que querría subir pero he decidido en este momento que subiría Alfredo Alcón porque es un ser inolvidable con una ética y una dignidad además de un gran actor a Darío Vítory que yo hice una gira con él y me pareció un actor tan maravilloso lo que lamento un productor fantástico lamento que él haya elegido obras que él superaba como actor las obras que él elegía la pondría a China Zorrilla y a Tita Merelo entonces entre esos cuatro va a ser divertido que van a sacar chispas totalmente pero yo pensaba por ejemplo en un clásico hecho por por Halcón y que Vítory fuera su sirviente o que fuera en el hotel o que fuese el Iago totalmente tan extraordinario era un actor increíble extraordinario es más hizo un par de cosas serias que no fue bien porque el público quería otra cosa pero él tenía pero era muy bueno él hizo una que hacía de cura con Pepe Monge Pepe Monge también muy buen actor y me acuerdo que estaba muy bien Pepe el serio pero pasa que se le dejó en el casilla y después no bueno pero él también era cómodo seguramente que se yo pero yo al verlo te digo 47 días en la Patagonia verlo todas las noches él era tan natural y sin embargo era era profundo lo que él hacía en un momento él tenía se emocionaba siempre en la misma frase siempre en el mismo lugar le saltaban unas enormes lágrimas pero no es pero no es por las lágrimas que me parece que sea buen actor sino porque él lo sentía de verdad y después te hacía reír a la frase siguiente y me hubiese gustado verlo en algo de más importancia como Gianni Lunadei bueno Gianni era extraordinario pero Gianni sí transitó todo Gianni se dio el lujo de esplenar de marazada de todas las grandes obras yo hice teatro en italiano con Gianni en el año 59 en el Empir wow porque no me privé de nada en francés en italiano sí pero en italiano hice varias obras y con Gianni con Osvaldo Catone también wow con Tina Elba Tina vos estuviste en la alianza francesa e hiciste el principito no 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 eso era en el teatro universitario franco argentino estaba Mónica estaba Mónica estaba Elena Miñaki después entró Marigena Monti y de los muchachos estaba Michelle Sardy Michelle Labie Patrick Codrat bueno las mujeres son más conocidas y dirigía Elise Richard por Elise Richard es que yo tuve la beca para ir a París y después cuando volví ella compró la dama del Maxim de Fedó para que yo fuese la protagonista en el astral y protagonizaban Bianco Boné Miranda pero la protagonista era yo éramos 27 Claudio García Satur decía dos frases estaba Leonor Ganindo además ese trío que nombraste estaba Oscar Viale extraordinario Bianco extraordinario extraordinario bueno hicieron muchas cosas juntos ellos tres ellos tres y fue la verdad que fue fue maravilloso hacer ese espectáculo pero me embaracé de mi hijo menor y entonces yo tuve que dejar tuve que dejar te tomaste tus tiempos también para para hacer estar con tu hijo pero por supuesto con mis dos hijos cuando cuando tuve el primero el primer año yo no trabajé y recién en el 66 empecé con El amor tiene cara de mujer pero yo ya era profesional desde el año 58 cuando me fui a París con la beca yo acá ya era profesional si lo que pasa es que El amor tiene cara de mujer llegó a la popularidad con lo que hace la televisión por supuesto más en esa novela en esa novela que ya llevaba creo que cuatro años en el aire porque duró ocho y yo estuve en los dos del medio ahí está si porque iban cambiando los elencos pero impresionante una novela un título que quedó plasmado si hasta hoy la gente me dice porque yo la veo desde El amor tiene cara de mujer y hay gente que parece muy joven y te digo yo estuve en El amor en el 66 y 67 son muchos años si esas grandes novelas con lindos textos y las grandes novelas eso lo dirigía Renan en el viejo canal 7 bueno y también otro lujo que te dije ahí estaba Héctor Alterio Walter Vidarte no estaba Lautaro Lautaro creo que no Víctor Laplaz Cristina Banega Zipe Lincoski Ana María Piquio Leonor Manso bueno extraordinario me tocó protagonizar Rosaura a las 10 ahí qué lindo y bueno y en la dama de Piqui en varias ya no por eso el amor brujo muchas cosas muchos títulos que no los hiciste en teatro los hiciste en tele pero en tele o en teatrísimo en semi montado hicimos varias cosas pero por eso te diste la posibilidad de hacer de todo pero radioteatro no hiciste sí también el amor tiene cara el mujer se hizo en teatro después con Santiago hice en Cervantes el ciclo ah en el ciclo ahí estuvieron sí adoro hacer radioteatro es algo que me gustaría hacer que es jugar desde otro lugar con la voz con la voz sí maquillar la voz como digo además ah y hice varios con las dos carátulas también con Nora Masi claro que siempre dice ¿cómo no te llamé antes? le digo no importa Nora me está llamando ahora y me llama para Grandes Clásicos hice dos pirandelos hice bueno me llamó para personajes extraordinarios ¿y hay algún autor que te gustaría transitar un poquito más? mira son tantos que no puedo nombrar porque viste que hay actores que están que tienen un autor siempre marcado que les gusta no no a mí me gustan muchos y hice muchos y quiero que la vida me sorprenda como hasta ahora muy bien atenti atenti por ahora ahora estás con Madre Coraje con Madre Coraje un texto impresionante extraordinario que la adaptación la ha hecho José María Muscari que dirigió también que digo que una de las grandes alegrías que he tenido es haberlo conocido porque bueno me encanta como es es atrevido es decidido es un personaje es un personaje él atraviesa tiempos lenguaje por eso te digo es muy atrevido puede gustar o no gustar pero es un gran creador y yo estoy realmente contentísima con lo que ha hecho con Madre Coraje es que además haces de todo y arriba porque no parás es impresionante por supuesto no se parece a las dos puestas que hubo antes que una fue una puesta de 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 para 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 la hija hecha justamente con Muscari, que ha cantado. Cristina Alveró, nunca me imaginé que ella hubiese hecho la hija muda y me enteré hace poco. Está muy bien, Iride Moquer. Está extraordinaria. Es increíble lo que hace. Yo no la conocía y a la semana le dije, vos sos extraordinaria, Iride. Ella tiene tan bajo perfil, es una persona tan maravillosa. Profesora de Oboe. No me digas. Sí, además. Y además, pero ella completa su vida teniendo un negocio de esto que se vende para los chicos. Ay, cómo estoy, menos mal que la letra me la acuerdo. Para los cumpleaños. Ah, de cotillón. De cotillón. No es maravilloso porque la pinta, Iride en su totalidad. Siempre con la creatividad, con el juego. Es muy creativa pero muy talentosa. Muy talentosa. Muy talentosa. Sí, sí, sí. Además me dijeron que canta extraordinariamente bien. Canta, baila, actúa. Claro, acá no puede porque está muda. Claro, acá la muda es lo que hace con su modelo. Sí, sí. Es fantástico. Por eso, bueno, y está, también le mandamos un saludo a todo el equipo. Bueno, lo voy a nombrar. Silvina Bosco que es amiga de la casa. Pero es extraordinaria, Silvina. Las tres mujeres están... Las tres mujeres están... Coragel. Haciendo el hijo mayor con Sipes. Claro, ahí está. Es increíble. ¿Quién, Héctor? No, Emilio. Emilio Barri. Emilio Barri. Sí. Y después parece que hicieron otro Brecht, también dirigido por Sturua, que lo volvió a elegir. Mirá qué cosa. Si ya viene de hace mucho con eso. Mi hijo mayor es Esteban Pérez y mi hijo menor es Agustín Sullivan. Así que, bueno, estoy feliz porque... Le están llenando todo el tiempo. Sí. Y además de hermosos actores, son personas muy queribles, nos llevamos realmente muy bien. Eso es lo lindo también del teatro, las familias que se arman. Que se arman. Porque son familias en realidad. Sí, y con Muscari, te digo, se trabajó muy bien, muy bien. Él no pierde un minuto de tiempo, jamás se hizo una lectura, ni ensayo de mesa, ni improvisación. Él vino 15 días antes a casa porque yo le quería pedir permiso para cambiar algunas palabras. Yo no lo quería decir delante de los demás el primer día de ensayo. Por ejemplo, Aguardiente, yo quería decir Ginebra. Él se ve que en la adaptación se apuró y no, no, se fijó. Todo lo que le pedí, él lo dejó y lo aceptó. Eso me gusta también que él te escucha. Si le propones algo, te dice, probalo. Y si le gusta, queda. Y si no, te dice, no, no conviene para el momento. No me parece. Tiene claro qué es lo que quiere. Ah, muy claro. Y después él se dio cuenta, ese día que vino a casa, que yo sabía el texto a la perfección. Porque yo hace ya muchos años que trabajo así. Yo voy al primer ensayo con la letra sabida. Y les contó a los otros. Entonces, todo el mundo sabía la letra. Entonces, fue un proceso muy rápido. Sí, cuando vino Iride acá, dijo eso. Fluyó, porque si todo el mundo... Sí, justamente Iride, que no tenía letra. Pero vino con todo, dijo, yo me fui con todos los movimientos, como a dónde había que... Divina. Porque está la vara tan alta con Claudia. Que hay que estar todos a la altura. No, es extraordinaria, Iride. Además, como compañera, te digo, soluciona cosas en el escenario. Un día, justo en un momento, hablo y tragué el humo de la máquina y tosí. Pero ella, sin dudarlo, como si fuese una cosa marcada, agarró la botella que figura de ginebra con el vasito, me sirvió la copita, yo me la tomé y se terminó todo. Y después, vieron esa parte que tenemos, que lo llaman las bolas, que son unas cosas marrones, como camperas, son muy difíciles de poner y yo me la tenía que poner también en el escenario. Y Iride las preparaba ahí sobre la cama y qué sé yo, y me ayudaba. Y un día empieza, me la está poniendo y yo no podía entrar los brazos y me decía... ¿Qué me dirá esta mujer? Y era que estaba al revés. Entonces después, cuando salimos, le digo, pero Iride, vos me hablás como la muda, ¿crees que yo te voy a entender? Bueno, sos su madre, tenés que entenderla, es así. Me pareció tan maravilloso, bueno, y ese día creo que fue el cuarto desde que estrenamos, Buscari dijo, Claudia, es imposible, ella también se tiene que poner la de ella, pobrecita, claro. Y Silvina era de ella, y cada una tiene suficiente, salí que te la ponga una vestidora. Entonces, así se solucionó. Claro, pero ella estaba lista, no era fácil. Me pareció tan maravillosa ella hablando con... ¿Qué estará diciendo? Claro, ella hablaba en su idioma, no quería salir del personaje, pero quería ayudar. Bueno, pero esos son los gags que tienen a veces en las obras, que está bueno. Maravilloso. ¿Te tentaste alguna vez sobre el escenario? Bueno, yo he sido muy tentada en mi vida anterior, digamos. Y tenía quien la tentara en algunos casos. La verdad tenía quien me tentara, como por ejemplo en Entre Telones, con Gianni Lunadei, Alberto Arjibay, Max Berliner, bueno, Reina Riche, bueno, Beatriz Taibo, que era la protagonista. Yanni hacía unas cosas que era imposible no tentarse, por lo menos para mí. Y entonces yo lo había vuelto lógico, porque como éramos una compañía de actores que estábamos ensayando algo, yo ya me reía con toda libertad. Y Beatriz estaba muy enojada y se daba vuelta y me hacía... Entonces yo un día le dije, fuera de escena, le digo, Beatriz, la que queda mal sos vos ante el público, porque ellos creen que lo que yo... Bueno, final de la historia, Beatriz se reía con toda libertad como yo. Porque era imposible. Y después me pasó una cosa en una obra muy buena, pero que no resultó para nada, que se llamó Cierra los ojos, querida, y hazlo por la patria. Que es una obra inglesa que alguna vez habría que reponer, que la hicimos en Mar del Plata, que el protagonista era Jorge Porcel, que podía haber estado muy bien, pero nunca estudió la letra, y entonces... Claro, se complicó. Y los únicos que hacíamos la comedia inglesa éramos Arturo Mali y yo, que parecían... Yo lo amaba, Arturo, gran actor. Los que parecían un pelo sobre el plato éramos nosotros dos. Claro, en todo ese grupo no encajaba de mí. No encajaba la cosa. Y Jorge Butrón, que estaba fantástico, haciendo un inspector, y venía y hacía un... Bueno, yo no sé qué me sucedía a mí, si era justamente por la tensión de todo lo que pasaba en el escenario. Cuando entraba Jorge, yo me ponía a reír y no podía parar. Y él, pobrecito, me miraba como diciendo, ¿qué te pasa? Y él jamás se tentó. Y entonces eso me sirvió de lección. Dije, yo no puedo hacer esto. Entonces, pero claro, ahora con las obras que me tocan... No, imposible reírse. Poco complicado. No, 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 no. Nada, nada. Pueden decir furcios, puede pasar lo que pase. Yo no me río más. Pero me llevó años... Es todo un tema. Pero la comedia... Alfredo, por ejemplo, era muy tentado. Ah, mira. Muy tentado. Me dijeron que las brujas de Salem eran... Él decía, tápenlo a fulano, no voy a decir a quién. No quiero ver lo que hace porque... Se tienta. Es que a veces pasa con algunos, ¿no? Pero claro. Tienes ciertas cuestiones. Sí, sí. Hay códigos. Hay códigos, qué sé yo. Y es terrible para un actor si es tentado que algo te provoque... Sí, porque en una comedia puedes llegar a zafar. Pero en un drama no. No, no, no. Está horrible. Ahí no podés. No hay manera porque arruinas todo. No, no, no. Por eso, no. Pero ahí sucede también. ¿Qué le criticás a Claudia? ¿Una crítica buena o mala? No importa. Pero crítica al fin. Y yo a veces me critico mucho, pero hice las cosas lo mejor que pude. Eso está bien. Es genial. Te aseguro que en eso me forcé. Ay, ahora voy a llorar como una nena. Pero... Le hiciste caso a tu papá. Hice caso, pero... De trabajar y de respetar todo. O sea, de hacerlo con lo mejor de cada uno. Con lo mejor, con lo mejor. Y eso se notó en cada... Y creo que lo he logrado porque que me ofrezcan cada vez más personajes, cada vez más importantes y más profundos y mejores. Primero me dieron tiempo para que mejorara yo como persona y como actriz. Y después, bueno, lo he logrado porque es raro que con todo lo que he hecho sea creíble aún hoy. En los roles que me dan. Sí, además están variados. Están variados y que me acepten. ¿Y cómo que no? Y no, porque quiero decirte, porque cuando empiezan... Porque ella empezó haciendo revistas. No es verdad. No. Si yo empecé en el 58 y la única revista que hice en el Maipo con Gazaga fue en el 79. Mirá los tiempos que tuve para estar... Pasó un tiempito, ¿no? Bueno, pero a la gente le queda la imagen de que fui vedette. Después creen que yo, mi ilusión era ser modelo. Yo lo de modelo publicitaria lo hice para ganar dinero. Así ganaba mi vida. Y además me parece que es una actuación. Muchas veces los fotógrafos cuando me hacen notas me dicen, qué bien sabés posar. Hay actores que le sacás 10 fotos y en las 10 fotos están iguales. Y además se ponen nerviosos. Es una actuación en la fotografía. Y la publicidad tanto gráfica como la publicidad... Te ayuda mucho. Te ayuda. Sí, sí, sí. Es un entrenamiento. Y además tiene que ver con el medio, porque está dentro de lo tuyo. Claro. La actuación. Así que la gente joven cuando me dice, uy, la publicidad... No, no, no. Es que no me minimicen eso. No, porque por un lado les da de comer de alguna manera. Claro. Y le da la posibilidad de paralelamente hacer teatro que a lo mejor no les da tanto de comer. Y a veces es gratis. Sí, y los hacen conocidos. Porque la policía se repite mucho. Es la mejor propaganda. Totalmente. Mirá vos, Paola Barrientos, por ejemplo, que después de 10 años se cansó y ya no quiso más. Paola Barrientos y Ubito Arana. Ay, con los escarpines. Y Duol también. Bonin con Cui. Bonin con Cui. Bonin con Cui. Bonin con Cui. Ay, no me acuerdo. Sí, una publicidad divina. Fuera tan tierna la publicidad que Mirtha lo invitó a la mesa a almorzar. Y él era un canso que venía trabajando y todo, pero digamos, se hizo, nació a la luz de lo popular, por decir así, a partir de la publicidad de Cui. Sí, Chela Cardalda estaba con los vinos Montefiore, que también iba con... ¿Quién? Chela Cardalda, otra actriz que lo hizo también con los vinos Montefiore. Sí, sí. Después, hay varios. Me acuerdo de Juan Carlos Dual que cortaba un colchón con un serrucho. Me encantaba. Es buen actor. Por eso muchos pasaron por ahí. Sí. Bueno, Jorge Martínez en su poema, es Jorge, ¿no? Los platos que se rompían. Ay, es verdad. Duravit o Duracel. No, Duracel o alguna cosa. Duracel. No, Durac. Durac, Durac, claro, claro. Sí, claro. Que se rompió entonces. No, Toscano no había hecho una publicidad también. Toscano, qué actriz. ¿Cuál es la de Dani Cadoras? ¿Una de las chicas de esas? No, no, no. ¿Ninguna de ellas? No, no, no. Porque me parece que por ahí venía alguna también. No, no, no. Pero Toscano me parece que hizo una publicidad también. Es probable. Toscano es una actriz extraordinaria que yo siempre que puedo la veo. Sí, también. Qué buena actriz. Extraordinaria. Argentina tiene mucho talento. Pero sí. Mucho, por eso lo vienen a buscar desde afuera también. El cine es el lugar tal vez que menos transitaste. Sí, y me encanta el cine. Como espectadora y las pocas veces que me tocó hacer algo también. ¿Te gusta ese ritual de ir al cine o ver cine en casa? Mirá, ahora hace cuatro años que no voy al cine. Pero me encantaba. O sea, tenía un compañero de cine. Qué bueno. Sí. Por eso a mí es bueno para ir, para charlar. Sí, pero ¿sabés qué? Perdón que te interrumpí. No, por favor. Pero es bueno cuando encontrás a una persona que no habla, que elige buenas películas y que entonces sea, te digo, toda una ceremonia. Después íbamos a comer y entonces hablamos. Y que a la salida hablas todo. Claro, hablamos todo. Pero yo esa gente que aunque sea una palabra durante la película, ya murió, no quiero ir, no me interesa. Y además tiene una hermana que va al cine club. Entonces siempre venían con películas muy buenas. Jamás, fuimos como 15 años al cine. Con buena sugerencia. Jamás vimos una película mala. Wow. Eso es extraordinario. Tenían un buen filtro. Porque si no, si yo siento que estoy perdiendo el tiempo, ¿qué? Si veo una película. Acción, por ejemplo, ni paso por la puerta. A mí no me gusta eso. Y hay actores que no tolero. En cambio, cuando vas y ves buenos actores y una buena película, es apasionante. ¿Y qué tema musical o qué ritmo o qué música no puede faltar en la cortina musical de tu vida? A mí me gusta toda la música, pero yo no oigo radio en casa, ¿sabes? Adoro el silencio. Bueno, entonces en tu cortina que haya un poquito de silencio. De silencio. Y entonces oís por ahí los pajaritos, o qué sé yo. O sea, el sonido de la naturaleza. Exacto, el sonido de la naturaleza. Yo soy una persona muy tranquila, ¿sabes? No me gusta la noche, no me gustan los ruidos, no me gusta ir a fiestas, no me gustan mesas grandes. Santi lo sabe, porque si somos más de tres, ya protesto. Le digo, no, otro día quiero ir a comer sola con vos o con nuestras amigas, que son Eleonora Wexler, o Silvina Bosco. Que no para la Wexler. De hablar. Sí. Cuando uno charla con Wexler, tenés que sentarte. Si te da ocupado el teléfono, colgá y llama otro día. Sí, totalmente. La adoro. Mirá, yo siempre espero que me llame ella, porque me irrita que su teléfono esté siempre ocupado. Sé que está hablando. Sí, es más, cuando te dejan mensajes, los mensajes son... No, los mensajes de la Bosco son peor. Sí, los mensajes de la Bosco te dan vuelta el teléfono. Se enroscan, se enroscan en el celular. Explican un montón. Yo en mi teléfono tengo un mensajito que dice audios mayores a un minuto no los escucho. Muy bien, muy claro. Pero no me los respetan ni Wexler ni Bosco. Hablan, hablan, vos te escuchas, son diez minutos para decirte nada. Porque te dicen una sola cosa. La vez que la conocí a Eleonora cuando hicimos dirigidas por Renan la profesión de la señora Warren de Bernard Shaw, también en el regio. Y desde entonces, que hace como 14 años, somos muy, muy amigas. Ella dice que soy su segunda madre y la mamá me acepta, el papá también, o sea que toda la familia... Queda en familia. Queda en familia. Y la adoro. Y me encanta como actriz y como persona es maravilloso. Sí, es extraordinario. Extraordinario. Pero además es buena gente. Pero un brío también era bárbaro. Sí. Y siempre que la veo es bárbaro. Bueno, pero eso está bueno. Mirá, con Renan hiciste televisión y teatro. Y teatro, sí. Pero ya en esa época, en el 71, él me ofreció a hacer todos, eran mis hijos, que lo hizo Cipe. Claro. Porque yo le dije, ay, mirá, ¿sabéis qué pasa? Yo acabo de conocer a un hombre y querría tener un poco de tiempo para conocerlo. Me miró y me dijo, vos estás loca. Bueno, el hombre me duró 10 años. Bueno, tú estás loca. Y además yo tengo que hacer siempre lo que siento. Mis hijos eran muy chiquitos. Yo necesitaba tener también un compañero, la presencia masculina en la casa. Y fue todo muy bien. Bueno, eso era bueno. Después volvió a hacer todo, lo hizo con la PICIO, creo. Claro. No, pero era Claudio Tolcachiller. Era Otto, sí, sí, sí. Y en realidad... No, él iba a ser Leonor, pero tuvo el problema con el hijo. Claro. Justo en el momento. Sí. Ah, tengo razón. Pero en realidad, Claudio, cuando Leonor no lo pudo hacer, me llamó también a mí. Era. Y yo le dije que si me esperaba un mes para que yo terminara en el Nacional... Porque tenía un hombre que atender. No, 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 no. Ya... Ya era el trabajo. El único amante que tengo es el teatro, que es un amante que no me decepciona. Pero yo tenía que terminar un mes. Me faltaba en el Nacional con la reposición de las mil y una noches. Ah, claro. Y entonces Claudio me dijo, no, no, no te puedo esperar. ¿Que hicieron gira con las mil y una noches también? Sí, que me encantó. ¿Estuviste en Santa Fe? Estuve en varios lugares. Pero yo también en Santa Fe a vos. Ah. Ahí te fui a ver. Ay, me encantó hacerlo, que ellos nunca pensaron que yo iba a querer hacer la gira. Y yo estaba chocha. Pero después vino el Mundial, paramos un mes y me ofrecieron hacer largo viaje el día hacia la noche. Y entonces yo... Que no me atreví a decírselo a Pepito, porque por ahí se enoja, pero Ángel Mahler me invitó a tomar el té en el Albert Palace. Yo me sentía una reina y le dijo, Ángel, me ofrecieron hacer un largo viaje el día hacia la noche para el San Martín, en el Regio. Yo no puedo no hacer esta obra. Te entiendo perfecto, Claudia. Si ellos seguían igual, si me entiendes. Si nunca se imaginaron que yo iba a querer hacer la gira. Qué intuición, porque lo hizo muy bien y ganó el hace y el hace de oro. Por eso a él te llevaste el oro. Está bien elegido el camino, digamos. Qué mejor. Pero qué lindo camino que has recorrido y que seguís recorriendo. Y eso es lo interesante. Gracias, hermano. ¿Quién es Claudia Lapacó? ¿Cómo la definís? Como una persona, soy una obrera del teatro, una persona que tuvo una hermosa vida, porque toda la vida pude hacer lo que me gustó hacer. Tengo dos hijos maravillosos y cuatro nietos que amo con todo mi corazón y el teatro es mi pasión. Y bueno, ya con eso es suficiente. Pero para seguir disfrutando y todos los papeles que vienen. Vayan a verla de miércoles a domingos. Después a domingos. Porque se hace trabajar los miércoles también. Ojalá yo lo hubiese hecho. No sé por qué ellos no nos hacen trabajar. Y está siempre lleno. Podrían haber puesto un día más. Pero ¿por qué no? De jueves a domingos ahí a las 20, 20, 30. Depende de los días, pero... 20, 30 solo los domingos y 21 jueves, viernes y sábado. Los jueves sale 100 pesos. ¿Oíste? 100 pesos. Te estoy esperando. A vos que estás en la cámara. Y los otros días, 195. Pero ahí está. Es para... Accesible para todos, ¿eh? Para ver a Claudia también trabajar con todo ese equipo. Claro, no soy yo sola. Pero hoy son estas invitadas. O sea que hoy te van a ver a vos. Ay, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias Hernán y Santiago, que lo quiero tanto. Somos muy amigos. Sí, es que trabajaron tanto. Yo dije que el día trabajamos juntos por primera vez, pero nos conocíamos de mucho antes. De mucho antes. Sí, mucho antes también. Claro, pero trabajar empezaron ahí con eso. Sí, porque fue Bien de Amores en Los Cabines de la Reda. Con Silvina también. Con Silvina Bosco también. Estaba ahí la obra. Que me habían ofrecido otra cosa, no vamos a decir qué, me habían ofrecido otra obra también para el San Martín o para el otro. Para el Alvear o no sé qué. No, dije no, no quiero. Y Santiago estaba ensayando Bien de Amores y alguien que lo estaba haciendo, bueno, no podía seguir. Y entonces, alguien le dijo, pero Claudia la pascó. No, si ya nos dijo que no. No, pero esto lo quiere hacer. Me llamaron sin leerlo. Dije sí, yo lo quiero hacer. Ahí está. Así. Y lo pasé. El verano divino. Pero esas son las mejores decisiones a veces. Sí, cuando uno va y se entrega. Yo quería trabajar con Santiago, me gustaba lo que él proponía, me gustaba que eran todas escenas de obras clásicas españolas que formaban una. Qué mejor que eso. No está herida para traerme el agua. Y el grupo de trovadores en ese momento era. Extraordinario. Y Claudio Garofalo, Marcelo Savignone, Karina Kall e Irene Almus. Extraordinarios, pero eran extraordinarios todos. La idea era pasada bien. Gracias, chicos, por haber venido. Gracias a vos. Claro, por supuesto. Y nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde, www.elsubibaja.com. Chau.